Hola, ¿qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Far Cry Primal y hoy estamos aquí para hacer pues otra misión de estas de la aldea porque tengo muchas y tengo que quitarme las del medio. Hicimos la del chamán y vamos a hacer ahora la de la cazadora yaima. No puedo mejorarlo, me falta polvo de roca del sur. Si voy para el sur, cuando juegue yo aparte, no esté grabando, voy a coger las rocas para mejorarla en otro vídeo o en este a lo mejor, si me mandan ir para el sur pues a lo mejor voy a aprovechar ya para coger los materiales necesarios para mejorar esta choza que quiero mejorarla y quiero ver qué me da, quiero ver qué me da. Vamos a ver qué nos dice la cazadora. Dios, ¿qué le ha pasado en la cara, tú? No me jodas que tengo que ir a buscar bestias. Lo mejor es que esta es la misión de buscar una bestia tocha y domarla o matarla, una de dos. Vamos, que no quiero ir a buscar una bestia. Vale. ¡Oh, Dios! Tigre colmillo de sangre. Tengo que hacer esto de verdad. Tengo que hacer esto de verdad. Doma dientes de sable, colmillo de sangre al anochecer. Esta es la bestia que mató a tu grupo de cazadores original. ¡Oh, Dios mío, chaval! Voy a morir. Y encima no tengo ningún sitio para ir más rápido. Ah, sí, vale, aquí, 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 aquí. Vale, pues vamos para allá. Venga, chicos. Desean de suerte. Voy a poner el... A grabar otra vez cuando esté ya justamente ahí en la misión, ¿vale? Venga, hasta ahora, guapos. Vale, ya estamos aquí, chicos. Está justamente ahí arriba la misión, ¿vale? Tengo que escalar. A ver, bien, 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 bien. Y supuestamente en cuanto escale ya se me inicia la misión. No sé si es por la noche, si es por el día. No tengo ni idea. Vale, explorar a la cueva. Vale, venga, 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 venga. Esto se pone interesante. Exploro a la cueva. Vale. Tengo miedo, tengo miedo. Voy a ponerme el arco corto. Creo que ese está el corto, ¿no? No, el largo. Vale, eso se ha quedado el corto el de antes. Vale. Dami está nervioso. Dami está nervioso y se nota. Dami está nervioso. Tiene que ir por la cueva y puede que le salga un tigre de aquí. Y no tengo al animal. Muy bien, Dami. No tienes al animal. Vale, va bien, va bien, Dami. Venga, 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 venga. Vale, tengo que bajar por aquí. Vale, bajamos. Vale, hay que subir por ahí. Joder, chaval. No es así, larguita la cueva, ¿eh? Vale, vídeo. Vídeo, vídeo, vídeo. Vídeo. Dios, tú. A ver cómo me cargo yo al bicho este. Vale, siguen. ¡Hala! ¡Hala, vaya reguero de sangre, tú! Vale. Voy a encender la hoguera. Vale. Hoguera descubierta. ¿Veis, chicos? Estamos en la parte esta de oros. En la parte que es como una extensión. Esta es la extensión. Y este es el mapa original. Bueno, original. Este es el mapa principal de oros. Este es como un trocito pequeño. Como una isla de GTA IV. Pues igual. Vale. Las zonas de búsqueda del minimapa contienen pistas dejadas por grandes animales. Puedes tomar algunos grandes animales, pero primero debes vencerlos. Si mueres, las heridas que hayas infligido a grandes animales se mantienen en tu siguiente intento. Ah, vale. Entonces es fácil, ¿no? Si les matas, por así decirlo. Si les quitas un trozo de vida. A la siguiente vez, si mueres, pues tienen esa vida. No la tienen otra vez entera. Vale. Tengo que rastrear. ¿Hola? ¿Hay algo? Voy a averiguarlo ya. A ver qué es. Vale. Campamento donde se entero. Guantari. Tengo que ir por aquí. Aquí están los pies. Madre mía. ¡Cacho pies! En cuanto lo dome, ese va a venirse conmigo. Ese va a ser mi animal de compañía predefinido. Han matado al Wenya. Mírale. Este es el Wenya. Investigar. Wenya morir lentamente, tío. Dios. Se ha desandrado. Ah, tío. Qué cruel el bicho este. Vale. Creo que aquí hay zilas, ¿eh? Llamadme loco, pero he oído y zilas. Vale. ¿O son Udams? ¿Son Udams? Son Udams, tío. Madre. Son Udams chungos, ¿eh? Vale. Tengo que engancharme a algo. Ahí está. ¡Guau! ¡Guau! Hay más enemigos. ¡Tururú! 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 ¡Joder, chaval! No sé si está lejos el bicho este, ¿eh? ¡Madre mía! Vale. ¡Hola! Quiero escalar. ¿Qué le pasa a este? Pensaba que le pasaba algo. Estoy nervioso, ¿eh? Estoy un poco nervioso porque son chungas estas bestias. Vale. Arco largo. Es el arco corto. Tú, tío. Me vuelvo loco con los arcos, ¿eh? Vale. Muy bien. ¡Hola! ¿En serio? ¡No le he dado! Tú, tú, tío. No les doy. Estoy tomanco, ¿eh? Vale. Uno menos. Joder, ¿eh? Vale, no lo puedo dar, tío. ¡A por él! Pesades de gente, tío. Cuando están lejos, los odio. Vale. Voy a ponerme el arco corto. Vale. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Vale. Tengo que investigar, ¿no? Muy bien. Muerto. ¡Hala! Que sí. Y aquí. Aquí, aquí, aquí. Empieza el jugo aquí. ¡Ah! Solo caza por la noche. Vale. Solo caza por la noche. Eh, tengo que dormir aquí. ¡Uh! Esto es un tejón. ¡Piel de tejón! Necesito piel de tejón. ¡Oh, perfecto! Vale. Solo caza por la noche. Investiga la zona. Eh, pues vale. Pues voy a investigar la zona. Vale. Tengo que ir para acá. Muy bien. Joder, macho. Está por todos los lados. Por todos los lados. Vale, vale, vale. Vamos a dormirnos hasta la noche, Zep. A ver si por la noche podemos hacer algo. Venga, venga, venga. Ahí pasa todo el día. Rápido ahí. ¡Uh! Míralas. Ahí están las huellas. Las veo ya. Vale, perfecto. ¿Esto puede ser polvo de roca del sur? Nah, pizarra. Caca. Investiga la zona. Por medio de sangre afilar garras. Madre mía, chaval. Marca tierra, olor fuerte. Qué asco, tío. Me ha ido a cagado. Qué asco. Qué asco. El tigre este me da un asco que no vea. Trampas para grandes animales. Cuando estés en una cacería de grandes animales verás puntos en tu mapa donde puedes colocar trampas. Acércate a un punto y usa recursos para construir la trampa. Los grandes animales que se queden atrapados en trampas estarán heridos o inmovilizados durante un breve espacio de tiempo. O sea, que es tocho el animal. Ya no me acuerdo de cuánto me costó cazarlo. No sé. Hostia, 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 hostia. No, 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 no. Que no me vean. Que no me vean. Vale, arco largo. Ahora sí, venga. Arco largo. Ahí está. Vale, tío. No le doy. No le doy, eh. El arco largo es asqueroso. No les doy, tío. Es que con el arco largo es imposible. Con este sí, con este sí. Sí, pero es que con los otros no. Vale, ya está, ya está, ya está. Vale, vamos a hacer flechas. Ahí está. Y a mirar aquí, a investigarlo. Joder, que el arco largo es asqueroso, eh. O sea, no puedo con el arco largo. No sé, no le he pillado la... No le he pillado el tranquillo. No le he pillado el truco. Vale. Lanza a fallar. Colmilla de sangre sorprender el Wenya. Vale, otro Wenya muerto ya. Hay que ir para arriba. Otra vez. Vale, trampa. ¿En serio? Voy a plantar aquí una trampa, a ver. No sé para qué sirve. ¡Uh! ¡Uh! Aquí parece, parece... Parece que aquí es donde me va a tocar. ¿Qué es esto? Es Wenya. ¡Ah, está herido! Está herido. Hay que parar a colmillo de sangre. No, no me jodas que está... ¿Qué es este? Es ese, ¿no? Sí, es ese, tío. Es ese, es ese, es ese. ¡Ah! ¡Ah! Me estoy nervioso. Estoy nervioso. Estoy nervioso. Vale. Trampa. Trampa. Vale, vale, vale. Vamos a matar a mi animal, pero en breve. ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Ah! Vale, 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 vale. Espera, 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 que no, que no. ¡Ah! ¡Tú! ¡Dios! 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 ¡Viene a por mí, eh! ¡Oh! Vale, 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 vale. Curar, curar, curar. Es que viene a por mí, o sea, el picho viene a por mí. No como otros que van a por el animal o a por los Wenyas, a por los demás Wenyas. No, no, no. Vale, tiente, el sable huirá después de perder demasiada salud. ¡Oh! Vale, 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 vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Es ese? ¡A por él, a por él, a por él, a por él! ¡A por él, a por él! Vamos, 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 vamos. Mientras el oso le tenga fijado, no le voy a perder el rastro. Vale, creo lanza. Sí, voy a crear una. ¡Dios, chaval! Vale, aquí no hay trampas, eh. A ver dónde va. ¡Pamazo de lejos! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¡Madre mía! Vale, está aquí peleando, está aquí peleando con el, con el, con la mascota. Está aquí peleando. Vale, mírale, 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 mírale. ¡Oh! ¡Oh, el bicho! Se mete en una cueva, tú. Se mete en una cueva. No, 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 tío, que el animal no puede, no puede entrar aquí. Guarilla de colmillo de sangre, aquí no puede entrar el animal, tío. ¡Joder! Voy a crear trampa, vamos. Como un cosaco. Ya verás cómo me pega un susto de muerte. ¡Vale! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vale! ¡Ya está! 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 ¡Oh! Vale, venga, venga. No te quemes, no te quemes, sacar. No te quemes. Vale. Tomado, pero me voy. Pero me voy. Gatito, gatito, toma ya. Toma ya, lo he tomado. Lo he tomado, lo he tomado. ¡Eh, eh, eh! El puto amo, el puto amo. Vale, eh... Me tengo que ir de aquí, ¿no? Vale, cacería, tigre, colmillo de sangre. Completado, perfecto. Dios, he sufrido, ¿eh? Cuando he entrado a esta cueva, yo diciendo ya, me va a matar. No, no, pero el ponerla... Mira. Yo pensaba, pensaba que iba a ser más difícil, pero ha sido el poner la lanza con fuego. El poner la lanza con fuego le ha destrozado. O sea, le ha empezado a quemar, le ha quitado vida. Y encima poner la trampa y darle ahí lanza, tras lanza, tras lanza. Eso es lo que le ha rematado. O sea, yo creo que lo hemos hecho de puta madre. Podríamos haberlo hecho peor, la verdad. Lo hemos hecho bastante bien. Eh, mírale, eh, bonito. Ahora que... ¡Hala! ¡Hala! ¡Me puedo montar! ¡Me puedo montar! ¡Me puedo montar! ¡Hala, qué vas tú! ¡Buenísimo! Voy a crear las lanzas. ¡Oh, chaval! ¡Oh, sí que voy a ir ahora rápido a todos los lados! ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Uf, uf, uf, uf! Va a falta preguntarlo para que se muera. ¡Madre mía! Eh, ¿puedo atacar con el bicho? A ver. Espera un momento, voy a atacar a alguien. ¡Hala! ¡Hala! Con esto soy invencible. Con esto soy puto invencible, tío. Pues, 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 pues perfecto. Pues ya está, chicos. El próximo capítulo ya tenemos nueva mascota. Y... ¡Hala! ¡Lo tiene enganchado tú! ¡Buenísimo! ¡Lo tiene enganchado, tío! No puede ser verdad. Lo tenía enganchado ahí como si fuese un puto juguete. Vale, nuevos aldeanos. 71 de población. El próximo capítulo voy a intentar conseguir los materiales necesarios para construir las chozas, las mejoras. Y haremos la misión del artesano, yo creo. Vamos a hacer la misión del artesano. Y bueno, a ver si se lleva este subpunetito. Vamos a dejarle que no quiero mirar a los ojos. A ver si me va a hacer algo. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Dale like si os ha gustado, compartidlo con más gente para que más gente llegue aquí al canal. Y si le gusta, pues que se suscriba. Y formemos una comunidad más grande. Y nada más por reclarte. Muchos besitos, muchos abrazos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!